Así han recibido al nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santiago. Inmersos en una crisis de gobierno sin fin, los vecinos han increpado a los nuevos concejales y al alcalde. En un momento dado, un hombre ha rebasado el cordón policial y ha tenido que ser reducido por la policía. A las 12 ha arrancado el pleno extraordinario que ha convertido a Agustín Hernández en nuevo alcalde. Por lo tanto, lo que íbamos a hacer es devolver a normalidad de política con máxima vocación de diálogo. La sesión se ha iniciado con la toma de posesión de los nuevos concejales, la mayoría de ellos hasta siete no electos. De un gobierno municipal que no es elegido directamente por el pueblo es sentar un presidente muy peligroso para la democracia. Son concejales designados a dedo para hacer más fácil y más cómodo al nuevo alcalde su gestión y eso es antidemocrático. El caso Pokémon ha causado una sangría en las listas del PP. Entre los directamente inhabilitados, los imputados en la causa y los que han renunciado por edad, fallecimiento o por distintos motivos, 19 personas de las 25 que iban en la lista que inicialmente presentó el PP para las municipales de 2011 no están actualmente en el Ayuntamiento de Santiago.